Hey, esa noche nos vamos de playa, pa' pasar la bienzana Para ti, mi vida Una noche en la playa, tú y yo, vamos a pasarla bien De esta noche salvas, no, no, ni tú lo sabes bien Y hoy nos vamos a pensarlo, vamos a escaparnos, jugarnos solamente los dos Hoy nos vamos a pensarlo, vamos a escaparnos, jugarnos ¡Cállate! Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? Pa' ver si nos vamos de fuga, sin dudas, no vamos a cariñar Vente, por favor, no me digas que no Anoche soñé contigo, que hacíamos de la moda Así que vuela desde tu casa, quiero ver qué es lo que pasa Ay, cállate conmigo, mami, pa' darte dos, tres, cuatro, estás aquí en la arena Pensando que eres sirena, que este hechizo me envenena Cocinera, mira que la cosa está buena, sí Una noche en la playa, tú y yo, vamos a pasarla bien De esta noche salvas, no, no, ni tú lo sabes bien Hoy nos vamos a pensarlo, vamos a escaparnos, jugarnos solamente los dos Hoy nos vamos a pensarlo, vamos a escaparnos, jugarnos solamente los dos Pac-Man Tron Una noche en la playa, tú y yo, vamos a pasarla bien De esta noche salvas, no, no, ni tú lo sabes bien Hoy nos vamos a pensarlo, vamos a escaparnos, jugarnos solamente los dos Hoy nos vamos a pensarlo, vamos a escaparnos, jugarnos solamente tú y yo Hoy nos vamos a pensarlo, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!